Y continuando con las notas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Embajada de los Estados Unidos en el país firmaron un convenio para dar continuación al programa de becas Fulbright 2015-2017. Las autoridades informaron que desde el 2008 este programa de becas ha favorecido a más de 70 profesionales dominicanos. La educación, particularmente una educación internacional, es de fundamental importancia. A medida que avanzamos todos hacia una economía cada vez más internacional, por lo cual nuevamente felicito a la ministra y felicito al gobierno, al presidente Medina y al gobierno por el interés tan marcado que han puesto en la educación. Toda la ventaja que tienen es que los estudiantes van a universidades de muy alto nivel, o sea que las especialidades que hacen son de muy alto nivel y cuando regresan al país ocupan cargos generalmente ejecutivos, cargos de mucha significación. El acuerdo fue firmado por el embajador de los Estados Unidos, James Wally Brewster, y la ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, quienes explicaron que estas becas son reconocidas por su competitividad, prestigio y liderazgo. Gracias.